Uno de los elementos más importantes de tu marca personal es tu fotografía. ¿Qué fotografía usas para todas tus redes sociales? ¿Qué fotografía usas para tus publicaciones, para tu blog, para tu website, para tu e-book? En este video te explico cómo debes utilizar esta fotografía, cómo tiene que verse tu fotografía en internet. Una de las formas más rápidas de conectar con una persona es con la fotografía que uno tiene en su perfil de Facebook, por ejemplo. No sé si te ha pasado que uno con solo ver la fotografía de alguien que no conoces puedes decir si te cae bien o te cae mal. Es así de fácil, es así de factible y lo importante es que uno a la hora de posicionar su marca personal tenga una presencia muy amigable, una presencia muy positiva, una presencia que uno es accesible, que uno quiera ayudar a las personas. Porque si utilizas, por ejemplo, una fotografía donde sales muy serio, donde sales tal vez enojado o donde sales haciendo algo que no se proyecte amigable, las personas no van a querer trabajar contigo, las personas no van a querer contratarte, muchas personas van a sentir cierto distanciamiento con solo ver que eres una persona seria. Cuando creas tu marca personal tienes que estar claro que tú eres el negocio, que tú eres el que da la cara por el negocio, porque es tu marca personal. Entonces ten en cuenta que tu cara va a estar en todas tus redes sociales, en todas tus publicaciones, sonríe, utiliza una fotografía donde te veas sonriente, donde te veas amigable. Si tienes la posibilidad de contratar a un fotógrafo profesional que te tome fotos de buena calidad, te lo recomiendo. Pero si no, también puedes utilizar la cámara de tu teléfono y puedes tú mismo tomarte una foto. Recuerda nada más que la fotografía tenga un fondo plano, para que no haya distracciones en tu fotografía, que se enfoque en tu cara. Y recuerda utilizar esta fotografía en todos los medios sociales, la misma fotografía. Porque entonces si una persona te encuentra en Facebook y después te encuentra en Twitter, que sea la misma fotografía, que sea fácil de reconocer que eres tú, que eres tu cuenta, que eres profesional y que estás posicionado en todas las redes sociales. Mi nombre es Emanuel, gracias por ver este video. Suscríbete a mi canal, donde hay muchos videos sobre cómo desarrollar tu marca personal de forma profesional y posicionar tu negocio en internet. Nos vemos en el próximo video. Chao.